Más información www.albertosanagustin.com Se le cayó. A esta nana parece. A esta nana va a salir. Y ya va a mirar. Se le cayó. O se me guiaron. Algo pasó. Ahí se pasó. Se me guiaron en el camino. Debiendo. Incluso dentro de los vehículos. Lo cual por supuesto es una tremenda responsabilidad. Y pasa y pasa en estos casos. Y no aprendemos. Y además creo que en flexibilidades. En algunas actividades. Debería haber mayores controles. Por parte de la policía. Pero no.